¡Hola ecologistas! En el vídeo de hoy vamos a ver 50 plantas que puedes tener dentro de tu casa y vamos a empezar con 10 plantas aromáticas para interior. ¡No te lo pierdas! El cultivo de plantas aromáticas en interior es cada día más popular ya que se trata de especies que necesitan muy pocos cuidados. Además aportan un agradable olor, se usan como ingredientes culinarios o especias y tienen la capacidad de mantener alejados a algunos insectos. Si quieres conocer más de 10 plantas aromáticas que puedes cultivar en casa, quédate a ver este vídeo de Ecología Verde. 1. Albahaca. Es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina italiana por su frescura y sabor, pero sobre todo por su embriagador aroma. La albahaca necesita de pocos cuidados para mantenerse en buen estado, siempre fresca y desprendiendo este perfume tan agradable. Solo necesitas colocarla en un lugar donde no le dé la luz del sol de forma directa y en una maceta bien drenada. 2. Estragón. Esta planta aromática se suele utilizar como aderezo en salsas para darles un toque de aroma, sobre todo en salsas para ensaladas o directamente frescos en estas. Sus cuidados son también muy sencillos, solo tendrás que asegurarte de que se encuentre en un lugar con mucha luz, con un buen drenaje y recordar que no tolera bien ni la humedad ambiental, ni los encharcamientos de la tierra ni las heladas. 3. Eneldo. Además de ser utilizado para la cocina, sobre todo para combinar con pescados como el salmón, el eneldo es una planta también conocida por sus propiedades medicinales. Al igual que las otras plantas aromáticas de interior, el eneldo solo necesita de un riego moderado y estar situado en un lugar donde dé la luz del sol cada día, aunque no de forma directa. 4. Lavanda. Esta es una de las plantas aromáticas más utilizadas para la decoración de interiores, no solo por sus elegantes flores, sino por su suave aroma. Además cuenta con propiedades medicinales perfectas para hacer en infusión, para relajarse o para regular el sueño. Si quieres cultivar lavanda en casa no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta, en el que te explicamos los cuidados que necesita. 5. Hierbabuena. Se trata de una de las plantas aromáticas más usadas en la cocina internacional. Además de ofrecer un aroma exquisito a nuestros platos, bebidas y nuestro hogar, es una planta muy decorativa. Solo necesita un lugar soleado para crecer con fuerza y que sus hojas cojan ese verde brillante tan característico. 6. Cilantro. Esta es otra de las plantas aromáticas que se usan para cocinar. Respecto a sus cuidados, los cilantros prefieren crecer en un lugar en semisombra, con un sustrato ligero y donde no haya grandes cambios de temperatura. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Sabes para qué famosa salsa se utiliza el cilantro? A. Salsa brava. B. Mojo picón canario. O C. Alioli. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. 7. Laurel. Las hojas de laurel se utilizan en cocina, tanto frescas como secas. Sin embargo, si decides plantar esta planta en maceta, deberás prestarle mucha atención para evitar que se estropee con facilidad. De hecho, es una de las pocas plantas aromáticas para interior que necesita poca luz natural para su crecimiento. Además, es recomendable no regarla en exceso porque no tolera bien la humedad, por lo que debemos tenerla en una maceta que cuente con un buen drenaje. 8. Menta. Esta es una de las plantas aromáticas más utilizadas en repostería por su aroma y sabor fresco. Al igual que sucede con la hierbabuena, la menta necesita de un riego regular, un sustrato rico, una maceta con un buen drenaje y estar colocada en una zona luminosa de la casa. 9. Perejil. La planta del perejil es utilizada en casi todas las recetas de la cocina mediterránea y es también una planta muy fácil de cultivar en maceta. Solo requiere de semisombra y un riego regular para que el sustrato se encuentre siempre algo húmedo. 10. Romero. Este arbusto se utiliza desde hace miles de años como condimento y como planta medicinal. Además, aunque suele ser de exterior, también podemos tenerlo dentro de casa. Lo único que necesita es estar en un lugar al aire libre o justo al lado de una ventana que suelas abrir y donde reciba la luz del sol durante el mayor tiempo posible. Descubre más sobre los cuidados en este vídeo que te dejamos en la tarjeta. 11. Tomillo. Por último, queremos hablar también de la planta de tomillo. Una planta aromática que también podemos tener en interior y que cuenta con propiedades medicinales. No necesita de muchos cuidados, tan solo tendrás que estar atento a que no acumule humedad y que el recipiente donde la tengas cuente con un buen drenaje. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. El cilantro es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina canaria, ya que se usa para hacer múltiples salsas, entre las que se destaca el conocido mojo picón. Cuéntanos, ¿tienes alguna de estas plantas aromáticas en casa? ¿Conocías todas estas plantas aromáticas que puedes tener dentro de tu casa? Ahora vamos a seguir con palmeras que puedes tener dentro del hogar. Sí, sí, palmeras, vamos a verlas. ¿Te apetece decorar tu hogar con una planta llamativa y que vista espacios vacíos sin necesidad de muchos cuidados? En este vídeo de Ecología Verde te recomendamos 10 palmeras de interior para que cultives la que más te guste. Camadorea. Esta palmera cuenta con hojas bífidas de color verde claro que puede tender al grisáceo, muy similar al de las hojas del bambú. Aunque no suelen crecer más allá de los 3 metros de altura, es recomendable tenerlo en cuenta. Su cultivo en maceta es muy sencillo, solo tendrás que colocarla en un lugar donde reciba la luz del sol de forma indirecta y regarla regularmente. 2. Palmera enana. Este tipo de palmera crecerá unos 2 metros máximo y necesitará estar colocada en un lugar bien iluminado y recibir unas 2 dosis de riego a la semana. Por otro lado, no tolera bien los encharcamientos, así que debes tener cuidado y asegurarte de que el recipiente donde la cultives cuente con un buen drenaje. 3. Palmera areca. Esta palmera es capaz de dividirse en varios tallos y su altura suele ser de unos 3 metros como máximo. Asimismo, necesita estar en un lugar bien iluminado, pero lejos de las corrientes de aire. En cuanto al riego, tan solo tendrás que regarla como mucho dos veces a la semana y tres veces en los meses más cálidos. Descubre más sobre los cuidados de la palmera areca en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Palmera alejandra. Existe una variedad de palmera alejandra que puede cultivarse en maceta. Esta palmera es muy valorada por sus inflorescencias y por sus frutos de color rojito. Necesita de varias dosis de riego por semana ya que no tolera bien la sequía. Del mismo modo, también es importante asegurarnos de tenerla en un recipiente bien drenado y colocarla en un lugar con semisombra. 5. Palmera kentia. Esta palmera puede cultivarse en maceta ya que su tallo no suele superar los 15 centímetros de grosor. Es una especie de crecimiento lento que necesita estar colocada en un lugar donde reciba la luz solar al menos durante unas horas al día. Eso sí, recuerda que si la dejas expuesta mucho tiempo podría perder el color de sus hojas y sufrir quemaduras en las mismas. Por último, riégala entre una y dos veces por semana. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Cuánto puede medir una palmera kentia cultivada en exterior? A. 7 metros. B. 10 metros. C. 15 metros. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. 6. Palmera de navidad. Su nombre común le viene dado por sus frutos de color rojo que aparecen justo durante las fiestas navideñas. Capaz de crecer hasta los 5 metros y con un tallo de unos 25 centímetros de grosor, esta palmera de interior de crecimiento lento no necesita muchos cuidados. Riégala moderadamente y colócala en un lugar donde no reciba luz solar de forma directa. 7. Palmera cola de pez. Esta pequeña palmera le puede brindar a nuestro hogar un toque exótico debido a sus curiosas hojas de color verde oscuro y brillante. La palmera cola de pez en maceta no suele superar los 2 metros de altura, tampoco aguanta bien las heladas así que colócala en un lugar húmedo y donde reciba luz solar de forma directa. 8. Palmera totuma. Esta palmera es de crecimiento lento, no suele superar los 3 metros de altura y cuenta con un tallo de no más de 6 centímetros de grosor. Le recomendamos que la coloques en un lugar iluminado y amplio. Asimismo, riégala al menos dos veces por semana y aumenta las dosis durante los meses de verano. 9. Palmerita chin. Se trata de otra especie con múltiples tallos. Su altura máxima suele ser de unos 5 metros, dispone de hojas palmeadas y prefiere estar en un lugar bien iluminado. Solo necesitarás asegurarte de cultivarla en un recipiente con buen drenaje y regarla al menos dos veces por semana. 10. Cocotero. Esta palmera es perfecta para crear un ambiente tropical en nuestro hogar gracias a la forma y coloración de sus hojas. El cocotero necesita estar situado en un rincón donde reciba luz solar de forma directa y una dosis de riego a la semana, salvo en los meses de verano, donde debes aumentarla. Por último, si también le quieres dar un toque de color a tu hogar, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta en el que te recomendamos plantas de interior con flores. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. La palmera quentia es una palmera capaz de alcanzar los 15 metros de altura si se cultiva en exterior. ¿Sabías que puedes tener un cocotero dentro de casa? Seguimos con plantas de interior que dan flores, a ver si las conoces todas. ¿Estás pensando en decorar el interior de tu hogar con plantas floreadas? Entonces estás en el lugar adecuado. En este vídeo de Ecología Verde te traemos un top 10 de plantas de interior con flores. No te pierdas ningún detalle de los cuidados que necesita cada una de ellas. 1. Gardenia. Se trata de una planta que al final de la primavera produce flores blancas y aromáticas. La gardenia en maceta debe ubicarse cerca de una ventana donde reciba mucha luz. Se debe regar cuando el sustrato empiece a estar muy seco, pero siempre sin encharcarla. Para ello te recomendamos que utilices aguas blandas, embotelladas o agua destilada. Por otro lado, es importante mantenerla a una temperatura de entre 10 y 23 grados centígrados. 2. Rosal Mini. Los rosales necesitan una maceta profunda, preferiblemente de barro, situada en una zona con luz abundante. El sustrato que utilices debe ser rico en turba y nutrientes, suelto y con un buen drenaje. Respecto al riego, debe ser frecuente, diario en verano y cada 3 días en invierno. Asimismo, debes abonarla mensualmente, podarla cuando creas que es necesario y trasplantarla cada 2 o 3 años. Por último, ten en cuenta que necesita mantenerse a la misma temperatura que la gardenia. Descubre más sobre sus cuidados en el vídeo de aquí arriba. 3. Calanchoe. Esta planta solo requiere ser regada una o dos veces al mes, en invierno y una vez a la semana en verano, siempre evitando que la tierra se encharque. Asimismo, necesita abundante luz para crecer fuerte y sana. Por otro lado, se adapta bien a sustratos de casi cualquier tipo, aunque prefiere tierras ricas en hierro. Respecto al abono, conviene elegir uno que sea ácido y usarlo 3 veces al año. 4. Begonia. Para que la begonia luzca sana y florecida, es importante que se riegue entre 2 o 3 veces por semana sin que se encharque. Respecto a la luz y la ubicación, las begonias necesitan temperaturas de alrededor de 20 grados centígrados y lo mejor es ubicarlas al lado de una ventana o un sitio con una buena aireación y donde reciba luz natural indirecta. En el vídeo de aquí arriba te explicamos sus cuidados con más detalles. 5. Anturio. Esta planta requiere de mucha luz natural, pero que no le llegue directamente y es fundamental protegerla de las corrientes. También es importante regarla una vez a la semana en invierno y 3 veces a la semana en verano, siempre con agua que tenga un bajo pH. La temperatura ideal para el anturio es de entre 15 y 29 grados centígrados. Por último, para mantener su vivo y brillante color rojo, te recomendamos que mantengas una buena limpieza con algún abrillantador para plantas. 6. Orquídea. Falaenopsis. Para mantener la orquídea sana y fuerte, es importante regarla siempre por la mañana y, a ser posible, por inmersión y con agua mineral ligera. Ubícala en una habitación iluminada, para que los rayos del sol no incidan directamente sobre la planta. Por otro lado, las orquídeas necesitan sustratos ligeros que proporcionen un buen drenaje. Además, antes de que empiece la floración, precisan abonos específicos vaporizados o pulverizados en el sustrato. 7. Jazmín de Madagascar. Esta planta debe estar a una temperatura que ronde los 18 grados centígrados. Nunca puede bajar de los 12 ni subir de los 30. Asimismo, es imprescindible que tenga un buen drenaje y que la tierra esté formada por una cuarta parte de estiércol, una cuarta parte de turba y el resto de tierra de brezo. Se recomienda ubicarla en una zona bien iluminada y a poder ser donde reciba un par de horas al día de sol directo. Por último, es importante regarla semanalmente 3 o 4 veces en verano y 2 o 3 el resto del año. 8. Geranio. Se trata de una planta que se debe ubicar a pleno sol y proteger de las bajas temperaturas y las heladas. Es importante regarla a menudo, sobre todo en verano, aunque se recomienda no inundar las macetas. Además, debes tener en cuenta que el geranio necesita de un abonado frecuente. Para ello, lo mejor es diluir un poco de abono natural para geranios en el agua del riego cada 15 días o una vez al mes. Descubre más sobre sus cuidados en el vídeo de aquí arriba. 9. Bromelia. Esta planta es ideal para principiantes. Basta con regarla una vez por semana y más de una en verano si hace mucho calor. Las bromelias prefieren espacios luminosos pero con luz indirecta y entornos más cálidos que fríos. Por eso es recomendable mantenerlas a una temperatura constante de unos 20 grados de media. 10. Crisantemo rojo. Es una planta con flores rojas que puede darle un toque de color a tu hogar. Es fundamental regar el crisantemo con frecuencia, siempre cuando la tierra esté seca y evitando encharcarla. Asimismo, antes de la floración debes fertilizarlo con fertilizante y abonos naturales. Por último, te recomendamos que ubiques tu planta en una zona muy luminosa pero sin que le dé la luz solar de forma directa. Y después de repasar todas estas plantas con flor para dentro de casa, vamos a repasar 10 plantas que puedes colgar dentro de casa. Las plantas colgantes son un gran aliado de la decoración cuando se tiene poco espacio para macetas de otro tipo. Además, producen un efecto muy vistoso y llamativo. ¿Quieres conocerlas? En este nuevo vídeo de Ecología Verde compartiremos contigo las 10 plantas colgantes de interior más populares y bonitas. 1. Columnea. Las columneas, también conocidas como carpas doradas, son un género con alrededor de 200 especies de origen tropical. Sus flores son muy llamativas y de colores habitualmente cálidos. Entre las más conocidas se encuentran la columnea monalisa, la columnea krakatu y la columnea magnífica. 2. Potus. El potus o poto es una planta de interior ampliamente conocida. Proviene del sudeste asiático y de Nueva Guinea y tiene comportamiento de trepadora o liana, llegando a alcanzar los 20 metros. Es ideal para entornos con foca luz ya que no necesita el sol directo y sus cuidados son muy sencillos. 3. Disquidia. Disquidia es un género de plantas conocidas como planta, millones de corazones o planta de las hormigas, ya que estos insectos tienden a usar las hojas huecas de la planta para sus nidos. Es una planta perenne, epífita y trepadora, que tiene su origen en el sudeste asiático tropical y en Australia. Hay una gran cantidad de especies. 4. Oya linearis. La olla linearis o olla carnosa, también llamada planta de la flor de cera, es otra de las plantas colgantes y trepadoras más apreciadas en jardinería. Sus hojas son de un vivo verde oscuro y sus tallos crecen habitualmente en espiral, dándole un aspecto único y muy llamativo. Además, sus inflorescencias son muy fragantes, emitiendo un agradable olor dulce. 5. Orquídeas. Existen orquídeas tanto terrestres como aéreas. Estas plantas, tan apreciadas por la gran cantidad de flores que producen, son comunes como plantas de interior, ya que necesitan de temperaturas por encima de los 0 grados. Las orquídeas colgantes son todas de tipo terrestre, y la más conocida de ellas son las orquídeas zinvidium. Antes de presentarte las 5 restantes, te animamos a suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos, ya sea sobre jardinería, ecología, animales en peligro de extinción o reciclaje. 6. Suculentas. Las suculentas siempre son plantas muy valoradas estéticamente por sus llamativas formas, tan diferentes de las herbáceas. Además, habitualmente necesitan menos cuidados y son más resistentes que la mayoría de las plantas de interior. Las suculentas colgantes tienden a dejar caer sus tallos como una cascada, muchas de ellas con llamativas flores de colores muy vivos. Algunas de ellas son cola de burro, cadena de bananas, crásula, pellucida, planta rosario o ripsalis. 7. Petunias. Las petunias son también plantas colgantes muy populares, ya que crean grandes macizos de flores de tipo arbustivo. Una misma planta puede presentar flores de distintos colores, lo que la hace perfecta para decorar espacios interiores con un toque alegre. 8. Geranios. Muy populares en España, los geranios se usan tradicionalmente para decorar las terrazas y balcones en los meses cálidos, pero pueden estar en el interior perfectamente adaptadas y dar color a la estancia. Estas plantas, que pueden podarse para que queden redondeadas o bien dejar que crezcan colgantes, producen floraciones muy abundantes y vistosas. 9. Hiedra. La hiedra es una planta trepadora muy popular en exteriores, ya que no se puede tapizar de verde paredes enteras. Sin embargo, también pueden encajar perfectamente en interiores, como una planta colgante. Existen 15 especies distintas y todas ellas son perennes y leñosas, aunque presentan tonalidades y tamaños de hojas distintos. 10. Cinta. Terminaremos con la cinta, también conocida como lazo del amor o mala madre. Una planta colgante muy luminosa, endémica de Sudáfrica. Posee hojas largas que combinan los colores verde y blanco. Además, es muy resistente y fácil de cuidar, adaptándose estupendamente a la semisombra de interiores. Y ahora, para terminar, vamos a ver 10 plantas que no solo quedarán preciosas en tu casa, sino que ayudan a refrescar el ambiente. Existen métodos naturales para que tu hogar sea un lugar más agradable durante el verano o los meses de más calor. Por ello, en este vídeo de Ecología Verde te enseñamos algunas de las plantas para refrescar el ambiente que podrás conseguir con facilidad. 1. Aloe vera. Esta planta emite grandes cantidades de oxígeno que ayuda a bajar la temperatura. Así, un aloe en casa colabora en la creación de una atmósfera más limpia y fresca, purificando algunos componentes nocivos del aire y creando un ambiente más agradable. Además, mantener un aloe vera es muy sencillo, ya que es una planta que requiere de muy pocos cuidados. Eso sí, para mejorar su capacidad de absorción de calor, recomendamos limpiar sus hojas cada cierto tiempo. Descubre los cuidados del aloe vera en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 2. Aloe candelabro. Este pariente del aloe vera comparte muchas propiedades y capacidades con este. Tiene un tallo leñoso que puede llegar a medir entre 1 y 4 metros si está plantada en suelo. Tiene forma arbustiva y es una planta muy ramificada. Sus flores son muy llamativas y por el contraste de estas con el color verde de sus hojas se usa mucho en decoración. Si la tienes en interior te ayudará a regular la temperatura de la casa, pero crecerá menos. 3. Palmera areca. Esta planta de interior originaria de Madagascar, además de ser perfecta para decorar la casa, no requiere de grandes cuidados para su mantenimiento óptimo. Solo necesita un poco de agua y que la luz no le dé de forma directa. Asimismo, es capaz de eliminar sustancias tóxicas del ambiente como el benceno y monóxido de carbono, además de reducir el calor ambiental. En la tarjeta te dejamos un vídeo en el que aprenderás los cuidados de esta palmera. 4. Árbol de caucho. Lo primero que debemos saber es que es una planta de crecimiento rápido, por lo que debemos elegir bien el lugar donde queremos colocarla para que pueda desarrollarse sin problemas. Esta especie destaca por su capacidad de transpiración que ayuda a mantener ambientes con grados de humedad agradables y que además mejora la calidad del aire gracias a la creación de toxinas purificadoras. Además, es muy resistente a enfermedades y requiere de un mantenimiento sencillo. 5. Cinta. Se trata de una planta utilizada para mejorar la calidad del aire y capaz de absorber el calor de forma rápida. Requiere de un riego moderado y de un lugar donde el sol no le dé directamente. Además, es muy decorativa tanto para habitaciones como salones. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De dónde es originaria la cinta? A. Sudáfrica. B. Asia. O C. Centroamérica. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 6. Cuna de Moisés. Esta es una planta de gran valor ornamental capaz de absorber el exceso de humedad para así normalizar la temperatura de nuestro hogar. Al igual que sucede con el aloe vera, recomendamos mantener sus hojas limpias y colocarla en una zona de la casa donde la luz no le dé de forma directa. Además, es capaz de acabar con la aparición de hongos como las esporas de moh. 7. Elecho de Boston. Al contrario que las otras plantas para refrescar nuestra casa, el elecho de Boston sí necesita de cuidados específicos. Riego abundante, tierra de calidad y espacio amplio para su crecimiento. A cambio, cuenta con una gran capacidad purificadora de ambientes y crea ambientes con grados de humedad mucho más agradables para soportar las altas temperaturas. 8. Palmera china. Es una palmera con las hojas palmeadas en forma de abanico. Es muy utilizada como purificadora ya que limpia las estancias con facilidad del amotino, el chileno y el formaldehido. 9. Poto. Esta planta colgante tan conocida y fácil de reconocer por sus características hojas con forma de corazón, cuenta con una gran capacidad purificadora. El poto es capaz de eliminar sustancias tóxicas e incluso olores, así como es capaz de regular la temperatura de pequeñas estancias. 10. Sansevieria. Esta planta es una especie que destaca por su gran rusticidad, siendo capaz de sobrevivir largos tiempos sin prácticamente cuidados. Tiene la capacidad de purificar el aire y regular la temperatura de los espacios en que se encuentra. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. La planta cinta, también conocida como lazo de amor, es nativa de Sudáfrica. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. ¿Ya sabes qué plantas vas a poner dentro de casa? Déjanos en los comentarios tu respuesta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima ecologistas!